Música Música Si, tu, soy el padre, soy crota, a la vez, su misión, bueno chicas, mira chaval, es moonwalker, es moonwalker a la vez, mira, chau, 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 chau Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Buenos días chavales, aquí Fer, en otro nuevo vídeo, comentando tenemos aquí a Parrigol, un Elite Guardian, vamos a ver lo que nos trae Chui esta semana, tú sabes dónde está ¿Cuchu? ¿Eh? ¿Eh? Vamos para allá. ¡Sí! Vamos a seguir... Hola Erick. ¿Cómo está? ¿Estás bien? Date un poquito la cara que tiene algo negro. ¡Buu! ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien? El viajero ha escogido a un ganador. Se te ha atorcido un cuernillo, ¿no? Venga. ¡Hostia! ¡Una bomba! ¡Uh! Hostia, qué ropa más chula. ¿Me aparezca la gorra? No. ¡Hola, su hermano! Y el puto al medusa. Bueno, vamos a ver lo que trae esta semana. Esta semana tenemos... Yermo de la luz más íntima para Titan. Trae intelecto y fuerza. Un buen casco para Titan. Para las subclases asaltantes. Aparte... Te das más super. Rellena... La salud a recoger un orbe. Bastante bueno. Gana muerte, heredita, arquedad. Bastante bueno. Máquina de baile radiante. Madre mía, estoy ronco. Para cazador. Esto es muy rápido. Apuntar con el arma. Disciplina y fuerza. No es verdad que... No son las mejores piernas para cazador. Yo creo que las mejores piernas son los huesos de ajo. Pero bueno. Y para el hechicerdo... Las máquinas imposibles. Para la subclase... Eléctrica. Otorga ciclón. Con esto hace la super, carga... Todo lo que tiene al lado. Y de arma... Nos trae esta semana... El señor del trueno. Yo creo que es la mejor amitralladora del juego. A una buena opción, aunque... No sé. Muchos no la usarán. De un grama tradicional nos trae el pecho de año 1. La aguja de vidrio, las tres monedas... Bla, 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 bla. Tu puta cara, chur. Que es feo ahora, hijo de puta. Con esos ojitos que me llevan. Bueno, Medusa. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido todo. Ya está comprándolo. ¡A la compre! ¡A la compre! ¡A la compre! Hasta luego. Hasta luego. ¡Aurelio! ¡Aurelio! Ah, si ya tengo un peor casco, dije. ¡Námelo Aurelio! ¡Vete! ¡Aurelio! ¡Aurelio! Creo que las células de este cuerpo ya están. Sí, sí, sí. En fin. Cositas varias. Que de cojona ya fue anoche, eh. T Kyle en eliento. ¡Gracias, conseller! Los cruces. ¡Agustinar! Cuando les garran en Delete por grabar. Falare...